¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos aquí de vuelta para analizar el juego The Collider, que bueno, poco a poco he estado jugando estos últimos días y la verdad me he dado cuenta de que es un minijuego. En resumen, el análisis base es tan corto como decir que es un minijuego, el cual trata de que somos una partícula dentro de un acelerador de partículas. Y lo único que tenemos que hacer es esquivar los obstáculos que nos vayan viniendo. Bien, tenemos una velocidad al principio muy baja y es fácil esquivar los obstáculos, además son fáciles y conforme vayamos avanzando cada vez son más difíciles porque la velocidad cada vez es más rápida, más rápida, más rápida, más rápida, etc, etc, etc. Bien, llega un momento en que cuando llevas 5 minutos jugando, fue lo que yo tardé más o menos, fue cuando me saltaron todos los logros. Es decir, como tú llegas a la velocidad de 1300 ya te saltan todos los logros del juego. Bien, es un juego que vale 3€ y dura 5 minutos. Es decir, yo no puedo aprobar algo que por 3€ me dure 5 minutos porque es la sensación que da totalmente. Tú juegas en 5 minutos, llegas a ese límite, bueno, a esa velocidad de los 1300 y ahí ya, pum, el juego te da todos los logros. Entonces ya personalmente dices, bueno, vale, ya tengo todos los logros, entonces, ¿ahora qué hago? Pues la verdad es que nada. El juego da la sensación de que prácticamente se acaba ahí. Es verdad que trae una lista, ¿no? Trae una lista donde vienen mundialmente todas las posiciones y te puedes picar. Es decir, si tu récord son 1300, 1400 de velocidad, hasta que te pegas los tiazos, ¿no? Contra el obstáculo, te saltas y te dices, tu récord es 1350, bien. Y tú te puedes ver en la lista, en esa lista y dices, ¡ay, mira qué guay! Estoy en 2000 millones en la lista. Entonces dices, me pico y quiero ser el primero. Entonces, una vez que ganas todos los logros, esa es la única chispilla, ¿no? Que se le queda al juego. Es decir, no hay mucho más. Es simplemente a ver hasta cuán lejos quiero llegar porque me sale de los huevos y a ver dónde aparezco. Ya está, fin de la historia. Y la verdad, si eres una persona a la que le gusta muchísimo repetir y volver a repetir y repetir de nuevo y otra vez el mismo nivel, pues sí, te puedo recomendar el juego. Pero este juego es que me da mucha tirria porque yo lo adquirí por céntimos, la verdad. Y por eso no voy a criticarlo más. Pero es que es un minijuego, es que no dura más de 5 minutos. O por lo menos, es que a mí me dio esa sensación completamente. Y lo instalé, 5 minutos, 10 jugando y lo volví a desinstalar. Ya está, fin. En plan, ya lo tengo todo en el juego. 100% de los logros, etc. Y al baúl de los recuerdos. Y ahí se queda. Entonces, es un minijuego y realmente te da cosa verlo así porque dices, joder, si fuese verdad esto que es un juego por 3€, porque yo tengo otros títulos por un precio parecido que he adquirido y tiene más horas. Tiene horas de juego, aunque sea una, pero no 5 minutos. Por tanto, yo no puedo aprobar un juego que dura 5 minutos. Ahora, me pueden decir, joder, es que sí, lo de la lista, ¿no? Como ya he vuelto a explicar. Bueno, pues eso ya es cosa de cada uno. La verdad es que no puedo aprobar esto porque es un minijuego. Un minijuego que seguro que si buscas por internet puedes encontrar uno semejante de forma gratuita. La verdad es que a mí me dejó con muchas ganas. Yo vi este juego y cuando lo jugué y me saqué todos los logros me dejó con... Que me quedé igual, básicamente. Por tanto, que no puedo recomendarlo. Y mi nota final pues le había dado un 3€, porque... Quitando todo, bueno, el apartado gráfico puedes decir, mira qué bonito, ¿no? Mira cómo cambian los colores, qué vistoso. Pero ya está. Entonces se va a acabar con esa nota y la verdad es que no se puede analizar mucho más. Eres una partícula, tenés que esquivar lo que te pasa y fin de la historia. Te moves con el ratón y se acabó. Y bueno, ya está. Hasta aquí todo. Es que ya no se puede hablar más de este juego, la verdad. Así que muchas gracias por ver este análisis y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!